El Universo en Palabras El Quinteto de Stéphane El Quinteto de Stéphane es un grupo compacto de cinco galaxias que interactúan entre sí. Se ubica en el cielo en la dirección de la constelación de Pegaso. Fue el primer grupo compacto en descubrirse. Su descubridor fue el astrónomo francés Édouard Stéphane, que lo avistó por primera vez en 1877 desde el Observatorio de Marsella. Está compuesto por cinco galaxias, pero solo cuatro de ellas interactúan gravitacionalmente entre sí. Estas cuatro galaxias se encuentran a unos 300 millones de años luz de la Tierra. Mientras que la quinta galaxia, la denominada NGC 7320, está mucho más cerca de nosotros, a tan solo 40 millones de años luz. El estudio de los sistemas compactos, como el Quinteto de Stéphane, nos permite entender el efecto de las interacciones extremas en la evolución de las galaxias. En la imagen, encontramos el agrupamiento de galaxias pertenecientes al Quinteto de Stéphane, rodeadas por un mar de estrellas y cuerpos celestes, que brillan como los ojos vidriosos de un niño emocionado sobre el oscuro firmamento del universo. El campo de visión de la imagen abarca unos 500.000 años luz. Arriba a la derecha, encontramos la galaxia NGC 7319, con forma de espiral y en tonalidades amarillas y anaranjadas. Se cree que esta galaxia ya se ha visto afectada por un proceso de colisión en el pasado, y se prevé que de su cola de marea nazca en el futuro una galaxia enana compacta. Justo debajo, están situadas las dos galaxias entrelazadas NGC 7318A y 7318B, tan próximas entre sí que podrían pasar por una única galaxia de mayor tamaño. Las dos comparten las tonalidades amarillentas y anaranjadas, aunque la galaxia situada justo encima es ligeramente más grande y alargada, con bucles y colas más marcadas y una forma similar a la de un ojo almendrado, perfilado por dos halos blancos. Estas tres galaxias se encuentran en una constante interacción, lo que crea los bucles y las colas que danzan alrededor de sus núcleos. En la parte izquierda superior de la imagen encontramos la galaxia NGC 7320, que destaca por sus tonos azules y su forma elíptica, con un bulbo central muy brillante y de un tono blanquecino que contrasta con el azul turquesa de las estrellas que lo abrazan. Por último, encontramos la NGC 7317 en la parte inferior izquierda de la imagen. Esta galaxia se caracteriza por tener una forma esférica perfecta, como si fuese una pelota de baloncesto. En ella también abundan los colores anaranjados, aunque no presenta los bucles ni las colas de sus compañeras. Uno de los elementos más interesantes del grupo compacto lo conforma la colisión entre la NGC 7318A y la NGC 7318B, perfectamente apreciable en la imagen. La interacción gravitatoria de esta colisión ha ido formando una estela de gas y estrellas que se ve arrastrada hacia las inmensidades del espacio. El Universo en Palabras Un proyecto de Astroaccesible Instituto de Astrofísica de Andalucía Guión Amélia Pérez Domínguez Revisión Enrique Pérez Montero Celia Barnés Castaño Salvador Duarte Puertas y Emilio García Edición de vídeo Instituto de Astrofísica de Andalucía Locución Abigail Orro Rodríguez Ilustración Eva Lee Agradecimientos Proyecto Estallidos de Formación Estelar en Galaxias del Plan Nacional de Astronomía y Astrofísica y Grupo de Investigación Tracte de la Universidad de Granada Enrique Pérez Domínguez Enrique Pérez Domínguez Enrique Pérez Domínguez